¿Qué quieres? Bueno, a Madan se le acabó la manzanilla y quisiera ver si tiene algo por ahí para... ¡Qué pena! Manzanilla no tengo. Bueno, ella se puede conformar con cualquier infusión, menos té negro que le produce gastritis. ¡Qué casualidad! Eso sí tengo. ¿Por qué no la llevas? Así se le revienta de una vez el estómago. Parece que usted está molesta por lo ocurrido entre el señor Mariano y su hija. ¿Por qué lo dices? Bueno, comprendo, ¿no? Pero usted también debe entender a Madan. Que haría lo mismo en su lugar. En las lidias amorosas cualquier cosa vale para retener a un hombre. Perdón, ¿de qué hablas hoy? Voy a cometer una infidencia, pero dadas las circunstancias... Madan está celosa de su hija. ¿Qué? ¿Qué has dicho? La verdad... No, no dije nada. Mejor me retiro. No, no, no. Tú no vas a ningún lado. A ver, explícate. ¿Cómo es eso que la Francisca está celosa de mi hija? Por favor, no se lo voy a contar a nadie. Se lo pido por favor. Ya, ya, ya. No te preocupes. Te juro que yo no le voy a decir nada a nadie. Es que podrían despedirme. Ya, por favor. Háblate una vez. Ya. Usted sabe que Teresita es la chica más popular del barrio, ¿no? Obvio. Salió a mí. Y eso, a Madan, no le gusta. ¿Cuándo no la Francisca envidiosa? Pues ella siente envidia de los demás. Por supuesto, como mi hija es joven y bella. No, no, no. No le envidia por eso. Perdón, explícate. A ver. Al señor Ben Davis le encanta la Teresita. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso que al señor Ben Davis, nuestro benefactor, le gusta a mi hija? Bueno, no lo culpo. No lo culpo porque Teresita es una mujer hermosa como usted. Nadie duda de nuestra belleza, pero de ahí a que a Mariano le guste mi hija. No le guste, le guste tampoco, ¿ah? Él está obsesionado por ella. Es una atracción fatal. ¿Obsesionado? Sí, sí. ¿Pero sí es como su hijada? Bueno, es lo que yo sé. Pensándolo bien, podría ser. Por eso tantas atenciones con mi hija. Sí, se puso como loca, como loca cuando se enteró de la clase de manejo que le daba el señor Ben Davis a su hija. No me digas que por eso terminaron. Bueno, por eso tampoco no, sino cuando los vio bailando y la forma como mira a Teresita. ¿Y cómo la mira? La mira así. Y con los labios. Ya, 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 no sigas, no sigas. ¿Tanta es la obsesión que tiene por Teresa? La adora. Y si Madal no fuese su novia, seguro estaría detrás de su hijita. ¿Cómo que si no fuese su novia? ¿No habían terminado? Regresaron. Justo cuando usted llegó a su casa. Bueno, yo ya me tengo que retirar. Por favor, señora Nelly. Discreción. Señora Nelly, un detergente, por favor. Señora Nelly. Señora Nelly. Dime. Un detergente, por favor. No, gracias, no quiero azafar hoyas. ¿Qué te pasa, mujer? Estabas aquí, Gilberto. No me digas que estás con gripe. Solo estoy pensando. Mira, anda a descansar. Por favor. Yo voy a atender al cliente. ¿Qué es lo que quería, señor? Un detergente, por favor. Ah, está bien, sí. Sí, sí. Mariano enamorado de Teresa. Mariano enamorado de Teresa. Mariano está enamorado de Teresa. Es lo mejor que le pudo pasar a mi hija. Mariano. Mariano. ¿Qué hora es? Son como las tres. Voy a seguir durmiendo. No, 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 no. Nada de seguir durmiendo. Levántate. Tienes que arreglarte. ¿Para qué? Teresita, voy a conseguirte un pasaje para un futuro mejor. ¡No, no, no! ¡Gracias!